En el siguiente informe presentaremos Life in a Day, un proyecto cinematográfico global que intenta documentar la vida de un día en nuestro planeta. El 24 de julio pasado, miles de usuarios registraron con su cámara parte de sus vidas y la subieron a YouTube. El director Kevin MacDonald seleccionará los videos más representativos para reflejar la vida de un día en la Tierra en el año 2010 y realizará un documental producido por Ridley Scott. Actualmente es posible visitar la galería de videos ya revisados por el director. Se puede buscar por algunas etiquetas preestablecidas y por zona geográfica. Así resume el proyecto Kevin MacDonald. La película se estrenará el año que viene e intentará recoger algunos de los más de 80.000 videos subidos por los usuarios a YouTube, informó Federico Cápula para el posgrado en Periodismo Digital, Universidad Abierta Interamericana, año 2010.